Prefes informativas nacionales El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, recibió en Tegucigalpa a un grupo de eurodiputados, quienes reconocen los esfuerzos y logros del país centroamericano en materia de seguridad. El grupo de eurodiputados, encabezado por Etili Mintz del Partido Verde de Luxemburgo y Hernández, dialogaron en una reunión en casa presidencial, a la que además asistió el canciller de la República, Lisandro Rosales, y el embajador de la Unión Europea en Honduras, Alessandro Palmero. La Alcaldía Municipal del Distrito Central inició con el proceso para la revisión, supervisión del diseño y construcción de varias represas en la cuenca del río Guacerique, las cuales vendrán a mejorar la capacidad de retención de agua en este arroyo que abastece la represa a los laureles, así como el control de sedimentación de la misma. El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, junto a las autoridades de la Secretaría de Salud, informaron que se iniciará con la realización de campañas masivas de prevención del coronavirus COVID-19 en los centros educativos públicos y privados del país. ¿Qué haremos? Todos los días, 10 minutos antes, o durante las clases, por 10 minutos, se estará realizando toda una labor de capacitación en prevención, justamente con las acciones que dice aquí la filmina, medidas de prevención a tomar, para que las niñas y los niños acaten esta disposición y la apliquen, pero sobre todo la transmitan a sus padres. 10 minutos antes de las clases estarán desarrollándose a nivel nacional estas acciones. El Ministerio Público de la Zona Norte de Honduras presentó un requerimiento fiscal en contra de un joven identificado como Henry Alexander Madrid de Sosa por homicidio simple en contra de Edgar José Ovando, luego de que estos estaban manipulando un arma de fuego dentro de un predio universitario, resultando muerto Edgar José Ovando. La audiencia inicial quedó programada para el próximo lunes 2 de marzo. La Municipalidad de San Pedro Sula cerró de manera temporal cuatro oficinas de la empresa Energía Honduras, ya que el consorcio colombiano no cuenta con la solvencia municipal ni el permiso de operaciones vigente. Se dio a conocer que adeuda más de 40 millones de lempiras en pago de tributos. Preves informativas nacionales